Timado Templar Sin god tener contra Templar Ya lo dimos Estimado Templar ya sabes quién va a ganar Porque hay un huevon que se llama Kevin Torres Que Jenajajaja Qué tienes ah? Estás como un pez Es Raajajaja Que garboso Le pica el culo dice Gordo, el mono solo va a matar Curry como ayer, que ayer el mono No vas a dejar que está Esas cosas, viejo Ya tiene que saber, ya pintó ahí, Sef Ya dijo, o el mono está Cuidado Cuidado, tomado Ay, no, insisto, ¿qué haces? Cuidado, no Esos dos seres, cuando vas con esa línea Parece que no te hacen nada, ¿no? Porque si te sacan la mierda, huevón Es ese juega huevada, ¿no? Shadow Demon, ¿sí? Sabes que a un buen Viene, mira ese hijo de mierda, quiere matar el Curry Desde el B-100, huevón Allí en el Curry, huevón Mira, mira, le matas a la botella Así, le va a matar, ¿eh? Sí, sí Lo peor que solo ha sacado mono para ese Ya sabe, ya está, mira Ya sabe, ¿no? Mira, mira, mira Y si el otro fuera más p***esco, también lo manda para allá, ¿no? El otro no sabría ¿El qué? El pen es un curry que es un poquito difícil de usar Lo mató su Curry, igual No, su Curry es timado, murió Va a morir otro Curry, creo No, está en base Oye, se van a matar a Curry, ¿no? Parece Piqué, ese héroe viejo Ah, ¿no? Loco, Pipo Mira, ahora está bajando el bueno de hacer el Strava El Bain ha vuelto, ¿no? Está de moda Sí, sí En Feb, Pishman lo defamea bastante Lo más estúpido, ¿por qué no le va en el cero, bueno? Si es uno que está jugando bastante y para ganando Sale Rubi, entonces Un poquito complicada la línea para el Pug No jodas, tú con tu madre Me matas a correr de mierda, qué aburrido Nomás se va a hacer, viejo Está level 1 ¿Ya ha visto el Shinkyu, level 2, minuto 13? Qué aburrido, hijo de p*** Mira, 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 mira lo que haces Mira, mira, mira lo que haces Mira, mira, cómo más te mira Qué bastardo Dios, está level 1 ¿Cómo detienes esa mierda? ¿Cómo se detiende un hueón que solo sabe matar a Curry? Y salta entre los árboles Le hizo lo mismo héroe, que es un monocochino Pero prácticamente está dejándolo solo, ¿no? La meta no es el Justo, ha muerto ser Si se me hizo Advan No... no volvió un equipo, ¿no? Si Han volvió a encontrar un equipo de oro Pero ahora están en las endedas con Weston ¡Qué bien! ¡Qué mal! ¡No, donarte! ¡La bomba! ¡Ese Zep! ¡Ah! ¡Ha morido! ¡Cómo juega! ¡Ese Watson le llega a todo! ¡Ese es un 3 de capo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se mataron! ¿Quién mató primero? ¡No! ¿Qué pasa viejo? ¿Qué pasa? ¿Qué te dije yo? ¿Mi caballo? ¡Ese es mi caballo ganador! ¡Prega, papitos! ¡Está llegando el Z! ¡Está llegando el Ezra! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó todo! ¡Se acabó todo! ¡Se acabó! ¡Ah no! Yo no sé cómo pretenden matar a Bafo La arena del mar... ¡Ese Zep es un bruto, weón! ¡Con todo el respeto que te merece una caca, weón! ¡Es dos golpes, weón! ¡Está lajeando, no! ¡A ese Whisper se le fue la chispa de que se fue de OG! ¡Mano, sí! ¡Está jodido! ¡Derista, dice! O sea, podés la serie, ¿no? ¡Pero, mano! También hay que tener en cuenta que está jugando con un... ¡Ya! ¡No! ¡Mano, sí! ¡Está asustado, o que tiene todo! ¡Está jugando con tu viejo! ¡Se cayó a tu caballo! ¡Se ha quedado automático, gordo, con una calidad concreta! ¡Se cayó a tu caballo! A la mierda estaba en forma de nuevo viejo Que aburrido ese mal que tiene ¿Quién le pasa el tío? ¿La va a chupar? Oye, ese aún ha puesto a jugar adelante Se va a ir huevón Mira eso Mira ¡Hola soy! Esa es un lugar en este norte Esa es una mierda Esa es una mierda Esa es una mierda Esa es una mierda Tiene mejor neto que los demás Dice que ha estado solo en la línea Puede ser muy bueno como mono, chécalo Yo creo que el goto debe estar viendo esto Diciendo yo voy a jugar igual en mono Y matar por el tema Va a matar por el surrio, ¿no? Así está que la puedes hacer Oye, lo peor es que ese mono no muere, Beto El globo ha asegurado ya, Zed No, es que está jugando muy mal, mano Listo, se murió Timaro No muere ahí, pero el globo Ay, mierda Qué asco Qué asco Qué horrible, están jugando en el bloqueo, ¿no? Se acabó por... Se quedó horrible, mano Se acabó Se acabó Qué horrible, se acabó Qué horrible, se acabó Qué horrible, se acabó Bueno Bueno Listo, se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Que también lo metió, joder tú Taca de sala, viejo El contra volvió El contra volvió Ahí está Mira la Whisper viejo Modelo Se acabó Ella está gaming Sonidores Se tocó Los MODO Es un Más Las Cernos �� ¡Wow! ¡Scríbete! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Rosa! Mataron al Vayne. ¡Rosa! ¡Murió el Vayne, Beto! ¡Rosaura! ¡Rosario! 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 ¡Uy! ¡Live! ¡Murió! ¡Un lapo! ¡Murió! Se quedó sin mana, eh. ¡Pero salir la Mosquera! ¡Murió! 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 ¡Para! ¡Murió! 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 No, igual, to'i triste, hermano. ¿Por qué Wiffer está así, ah? No sé, qué pedo Estaba al contraño, weón, ¿no lo viste bostezar? Ay, mierda, se fue Skullfield Skullfield El árbol está que baja, pero te lo juro que yo diría que OG tiene posibilidad de ganar Pero con otro carry, porque la Templar no Se va a matar el resto, pero el Pele va a estar ahí chancando a todo, weón ¿Qué estás viendo, gordo? OG, tú ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué? ¿No estabas viendo Heroic? No, G, tú, mano Uy, qué buena hay, Jard, Skullfield Oh, my God, qué buena Crono, causa Quizás la cagada de esa Crono Está volteando G a todo esto Se va a voltear a G, man La cagada de contravalteando, ¿no? No sé Cagada, despidete, ya Gente, creo que vemos Heroic nomás, viejo Sí 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 Gracias.